Estas son las noticias del día. Número 1. Jude Bellingham ha entrenado sin problemas con el resto de sus compañeros y todo parece indicar que estará disponible para jugar frente al Cádiz. Por otro lado, Kepa ha vuelto a entrenar en solitario y su presencia contra Cádiz está totalmente descartada. Looney volverá a ser el portero titular por tercer partido consecutivo. Número 2. El Barcelona podría plantearse la venta de Alejandro Valde para mejorar las finanzas del club. La crisis del equipo azulgrana está lejos de llegar a su fin. El club tiene una deuda pública enorme que solventar, misma que no le permite moverse con comodidad dentro del mercado para cerrar fichajes. El Barcelona podría solucionar de manera importante su crisis financiera apostando por la venta de alguno de sus jugadores franquicia. Y Alejandro Valde es una buena opción. Varios clubes de la Premier siguen muy interesados en el lateral zurdo blaugrana. Equipos como el Manchester City, entre otros, están muy interesados en su venta, que bien podría rondar al menos los 80 millones de euros. Esto sería una solución fugaz para los problemas financieros del cuadro blaugrana. Número 3. Rafael Varane quiere jugar en la Serie A. En 2021, el futbolista se marchó del Real Madrid rumbo al Manchester United. Muy rápidamente, el francés se consolidó como titular indiscutible y ganó aún más profundidad en la temporada siguiente, donde su asociación con Lisandro Martínez fue muy interesante. Pero lamentablemente, las cosas se complicaron más al inicio de la temporada por la ausencia del argentino y relegado a la jerarquía por Eric Ten Hag. Varane habría tomado una decisión contundente de marcharse al final de la temporada. Para este verano, el Manchester United escuchará ofertas. Ya hay interés de Arabia Saudita, donde Varane podría embolsarse un enorme aumento salarial. Pero también le gusta Italia, porque es un campeonato que admira y donde le gustaría jugar. Según Sky Sports, informa que la directiva del Bayern Múnich está pensando en Rafael Varane. El defensa de 30 años podría ser vendido por 20 o 30 millones de euros. Número 4. José Mourinho ha sido consultado sobre cómo ve a Carlo Ancelotti y dejó muy claro que él no volverá al Real Madrid porque confía en el italiano. Florentino es súper inteligente, ya tiene un súper entrenador. ¿Por qué pensar en otro? Soy madridista y espero que Ancelotti se quede ahí. Es el entrenador perfecto para el Real Madrid, fueron las palabras del entrenador portugués. Número 5. A través de un comunicado difundido a los medios, la Comebol reaccionó tras los sucesos del partido entre Brasil y Argentina. La confederación sudamericana ha querido condenar toda forma de violencia y mostrar su ánimo de cooperar siempre con acciones que apunten a desterrar la violencia, el racismo, la xenofobia y la discriminación.